¿Qué tal alumnos? Reciban un cordial saludo, esperando se encuentren bien, tranquilos y con ganas de reanudar nuestras clases en línea. El tema de hoy es importancia de las reacciones de óxido a reducción y lo que se pretende lograr es que identifiquen el cambio químico en algunos ejemplos, sobre todo en la vida cotidiana. ¿Qué son las reacciones de óxido a reducción o redox? Nuestras células oxidan los alimentos para obtener la energía necesaria para la vida. Las plantas verdes utilizan la energía de la luz solar para producir alimentos por reducción del dióxido de carbono. La oxidación de combustibles fósiles, como el gas natural, el petróleo, son el sostén de nuestra civilización tecnológica. Por ejemplo, cuando quemas papel, cuando se oxida un clavo de metal o cuando respiras, se producen diversas reacciones redox. Entonces, existe una gran variedad en la naturaleza, sobre todo de este tipo de reacciones o procesos. Y se nos dificulta la identificación de las similitudes que hay entre ellas, pero tienen ciertas características estas reacciones, como cuáles. Principalmente son cambios en las propiedades físicas de reactivos y de los productos. Ya habíamos mencionado que reactivos son esas sustancias iniciales o que se necesitan para producir una reacción. Y los productos es lo que se obtiene al final. Hay un cambio de coloración en estas reacciones. También un cambio de estado de agregación. Se libera energía en todas estas reacciones. Y algunas ocurren a gran velocidad y otras son más lentas. Unas van a liberar gran cantidad de energía y algunas pasan desapercibidas. Bueno, estos procesos, o dos procesos, porque es oxidación y reducción, son procesos bastante opuestos. Durante mucho tiempo, los químicos llamaron oxidaciones a las reacciones químicas en las que una sustancia se combina con el oxígeno, como lo vamos a ver aquí. Aquí, dos átomos de cobre se combinan con el oxígeno y producen óxido de cobre. Entonces, aquí se va a oxidar el cobre. Ese es el elemento que se va a oxidar. Bueno, esta transferencia de electrones es la característica principal de las reacciones redox. Es decir, que el átomo va a perder un electrón, lo va a transferir. Y la sustancia que pierde el electrón, o que pierde electrones, se va a oxidar. Aquí está. En toda reacción redox, una sustancia se oxida, pierde electrones. Y otra se va a reducir, va a ganar electrones. Entonces, como consecuencia, los átomos que pierden electrones se van a volver positivos, van a formar cationes, acuérdense, que tienen el signo positivo. Y los que ganan, van a ser negativos. Entonces, por ejemplo, en el otro proceso opuesto, que es la reducción, las reducciones son los procesos en los que las sustancias pierden ese oxígeno. Entonces, ahí lo estamos viendo, que el óxido de cobre va a perder su oxígeno y se va a formar esa molécula de agua que está al final. Entonces, en este proceso de reducción, la sustancia que gana electrones es la que se va a reducir. En este caso, no va a haber pérdida, sino hay ganancia. Y entonces, aquí se ve como el agente oxidante va a ganar electrones. Y ya como proceso final, tenemos este diagrama del proceso redox, que bueno, en este ejemplo, destacan varios aspectos. En toda reacción redox, una sustancia se oxida, es decir, que pierde electrones cuando se está oxidando la sustancia, pierde esos electrones. Y otra se reduce, es decir, gana electrones, está abajo en la parte azul. Entonces, como consecuencia, los átomos que pierden electrones, ya lo dije anteriormente, se van a volver positivos, van a formar cationes. Y los que ganan van a ser negativos, van a formar aniones. Entonces, la sustancia que gana electrones se reduce y va a recibir el nombre de agente oxidante. Mientras que las que pierden, se oxidan y se denominan agente reductor. Entonces, aquí está, agente oxidante. Entonces, ese agente oxidante es la sustancia que al reducirse provoca la oxidación del otro. Y el agente reductor, al oxidarse, provoca la reducción del otro. O sea, es viceversa el proceso. Bueno, como hemos mencionado, muchos procesos químicos fundamentales para la vida y para las sociedades modernas involucran reacciones redox. Entre ellos destacan los procesos metalúrgicos, la corrosión, la combustión de combustibles fósiles y la fotosíntesis. En este caso, la corrosión es un proceso en que las sustancias metálicas reaccionan con agentes oxidantes, como el agua y el oxígeno principalmente, originando compuestos iónicos menos maleables que el metal original. Y bueno, pues es importante entender este proceso porque es primordial, porque cada año este proceso es responsable de la destrucción de toneladas de estructuras metálicas en grandes ciudades. Y bueno, su ecuación química se presenta de esta manera. Mira, aquí pues los átomos de hierro se van a oxidar, mientras que los átomos de oxígeno se van a reducir. Ajá, entonces va a haber una oxidorreducción. El hierro va a perder tres electrones y el oxígeno va a ganar dos electrones. En la siguiente ecuación o reacción, veremos que bueno, pues este fue el primer proceso químico que el ser humano aprovechó como fuente de luz y calor. El primer descubrimiento, en toda reacción de combustión, el oxígeno del aire va a reaccionar con un material combustible y durante ese proceso se va a liberar gran cantidad de energía. ¿Cómo se va a liberar? En forma de luz y de calor. Y bueno, toda combustión requiere de tres aspectos importantes. Entonces, que es el combustible, que es la sustancia que se quema. Entonces, las sustancias combustibles más comunes son el carbón, la gasolina, la parafina de una vela, por ejemplo, ahí la madera. El siguiente aspecto es el comburente, que es lo que favorece la combustión, en este caso el oxígeno siempre va a ser. Y la temperatura de ignición, que es la temperatura máxima que va a alcanzar el cuerpo para poder prenderse. Entonces, en este proceso es muy importante, porque al final se produce más energía de la que se invirtió para hacer posible la reacción química. Y las reacciones, el oxígeno es siempre el agente oxidante y el hidrocarburo o el combustible es el agente reductivo. Entonces, aquí vemos la reacción química y tenemos al metano más el oxígeno, que va a producir dióxido de carbono y agua y va a liberar luz, luz y calor, que es la energía. Entonces, el agua en forma de vapor se produce dióxido de carbono y, pues aquí dijimos cuál es el agente reductor, que es el hidrocarburo y el oxígeno es el oxígeno. Y, por último, está la fotosíntesis. Entonces, las reacciones reductas también son importantes en la vida de todos los seres vivos. Tal es el caso de este proceso, que involucra, pues varias reacciones reductas aquí. Y, con este proceso químico, las plantas verdes, las algas y algunas bacterias van a transformar el dióxido de carbono y el agua en glucosa, gracias a la energía solar. Y la reacción química que se lleva a cabo se expresa de la siguiente manera. Bueno, hay seis átomos de dióxido de carbono, más seis de agua, lo que produce glucosa y oxígeno. Entonces, los átomos de carbono en el CO2 se van a reducir y los átomos de oxígeno en el agua se van a oxidar. De modo similar, la mayoría de los compuestos químicos que permiten a las células desarrollar sus funciones, como lípidos o proteínas, son productos de reacciones redox. Y todas las células, incluidas las neuronas, son capaces de controlar y regular de una manera precisa este tipo de reacciones. Entonces, tenemos las siguientes actividades. Van a elaborar apuntes. Si no lo han hecho de sus temas anteriores, deben de hacerlo. Por ejemplo, son necesarios para que estudien para sus próximos exámenes. Van a realizar un mapa conceptual acerca de la reacción de óxido de reducción, o sea, del tema. Van a elaborar un esquema que represente claramente dos reacciones redox que son fundamentales en la vida de todos los seres vivos. Que no se hayan mencionado aquí, por favor. Y vas a escribir, por último, con tus propias palabras, siendo reflexivo, con tus propias palabras, cómo estos procesos de óxido de reducción participan en una gran variedad de procesos de nuestra vida cotidiana. Quiero que reflexiones haciéndome un escrito de seis renglones. Me lo deberás enviar a mi correo electrónico personal, que es qbear99.com Hasta luego.